Música Esta es nuestra imagen del día Así se produjo la captura de los tres delincuentes que asaltaron a un ciudadano Luego de que retiraron una gruesa suma de dinero en una caja de cambio en la calle 76 con carrera 48 En el video se observa como la víctima trata de interrogar a uno de los delincuentes Para que le diga que persona de la caja de cambio le dio la información sobre el dinero que este llevaba A los delincuentes se le halló en su poder un revólver y les fue incautado un taxi y una motocicleta en la que se movilizaban Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co Cari y televidentes en Facebook, recuerden que también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias GAULA Componente Militar propina duro golpe a los rastrojos costeños Capturados 12 de sus integrantes que se hacían llamar los Zowie al servicio de los hermanos Borre Barreto Alerta roja en el Magdalena por Tormenta Brett Hay temor por desbordamientos de ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta Vicepresidente anuncia modificaciones en planes de seguridad para contrarrestar ola de atracos en el Cesar Por concierto para delinquir, Fiscalía acusa a exsecretario jurídico del expresidente Uribe Angustioso llamado de paciente renal de Comeba que pide traslado a una clínica de mayor complejidad En el caso de la tragedia de Blas de Leso se entregó inspector de policía de la Comuna 12 Por fin le pusieron la luz a la paciente renal del barrio Atlántico Denuncia de las noticias Carlos Prasca elegido rector de la Universidad del Atlántico Y en deportes, Carlos Baca de vacaciones en su tierra natal El delantero del Milan habló de su futuro y de lo feliz que lo hacen los refuerzos de Junior Y se llevó a cabo el primer encuentro de intérpretes de señas Ya nos vemos Muchísima atención, un duro golpe asestó el GAULA militar y el CTI Con la captura de 12 integrantes de una estructura criminal señalada extorsiones y homicidios a comerciantes en Soledad En un 90% quedó desmantelada la banda criminal de los rastrojos costeños al mando de los hermanos Borré Barreto Luego de la operación adelantada por el GAULA Componente Ejército y el CTI de la Fiscalía en horas de la madrugada de hoy En el área metropolitana de Barranquilla La operación se concentró en el reconocido sector de Cachimbero en el municipio de Soledad Donde fueron capturados 12 integrantes de la banda de los OUI Responsables de la mayoría de los homicidios y hechos violentos en esa zona de la ciudad Así lo confirmó el comandante del GAULA Componente Ejército, el mayor Ciro Patiño Quedaron encargadas de lo que eran las labores de extorsión De igual forma, de hacer las amenazas de desalojar personal de sus viviendas Según el comandante del GAULA La banda del ZOUI era liderada por Wilson Pérez de Alba, hermano de Víctor Carlos Y cuyos jefes son Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón Recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué Y su hermano Brian Borré Barreto, alias Tioguillo Recluido en la cárcel de Jamundí La llegada de la tormenta tropical Brett al Mar Caribe Ha ocasionado el aumento de las lluvias en la costa En el Magdalena hay alerta roja por el desbordamiento de los ríos Que bajan desde la Sierra Nevada El IDEAN mantiene la alerta roja en el departamento del Magdalena Por la llegada de la tormenta tropical Brett al Mar Caribe El paso de este fenómeno atmosférico Ocasionó el aumento de las lluvias No solo en el departamento de la Guajira donde se esperaba Sino también en Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena Donde las autoridades mantienen la alerta Ante la posibilidad del incremento de la cantidad de agua Transportada por los ríos que bajan desde la Sierra Nevada Según las autoridades de la Oficina de Gestión de Riesgo Hay preocupación ante lo que serían emergencias Ocasionadas por el desbordamiento de ríos y quebradas Por el aumento en las lluvias Ante esta alerta la Oficina de Gestión de Riesgo Y el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta Activaron una línea de atención Para reportar cualquier escenario de riesgo Y hasta ahora un mensaje importantísimo para ustedes El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador Ahorre ya, cumpla sus propósitos Gane rentabilidad y fabulosos premios Sin rifas ni sorteos Más noticias para frenar el accionar de los delincuentes Entonces en Valledupar la Dirección Nacional de la Policía Enviará a esta ciudad personal especializado en inteligencia Con presencia del Vicepresidente de Colombia Y altos mandos de la Policía Se desarrolló un Consejo Extraordinario de Seguridad En la capital del Cesar Al término de la reunión El General Retirado de la Policía Oscar Naranjo Reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional En aumentar el pie de fuerza de la Policía Especialmente en inteligencia Esto con el fin de ubicar y capturar a los delincuentes Que con su accionar han colocado a Valledupar Como una de las ciudades más inseguras de la costa caribe Con toda firmeza y determinación El Gobierno Nacional Apoyará a Valledupar A su alcalde y a las autoridades locales Con tres planes específicos Uno La constitución de un equipo especial De inteligencia y de investigación judicial Estaremos aquí hasta que sea necesario Con el refuerzo del Gobierno Nacional Para que la ciudad realmente recupere Los niveles de confianza en la institucionalidad Recupere también lo que merece esta ciudadanía Que es vivir en convivencia En Valledupar, Ramón Meneses Las noticias, un compromiso con la verdad La Fiscalía General de la Nación Acusó al exsecretario jurídico de Presidencia Edmundo del Castillo Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez Por el delito de concierto para delinquir La decisión se da luego que se conocieran pruebas Que incriminan al exsecretario del escándalo En las chuzadas del DAS La fiscal octava delegada Ante la Corte Suprema de Justicia Ante el juez 56 de conocimiento Aseguró que según la Fiscalía Dos meses después de asumir el cargo El 3 de octubre del año 2007 Edmundo del Castillo Se concertó con otros servidores públicos Y personas particulares Para la comisión plural e indeterminada De delitos a través de la utilización De las funciones públicas de los servidores del DAS Para realizar actuaciones ilícitas e ilegales De inteligencia contra los magistrados Y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia Así precisó la funcionaria Asimismo en medio del proceso judicial La fiscal del caso Imputó cargos de concierto Para delinquir a César Mauricio Velázquez Osa Exsecretario de Prensa De la Presidencia del mismo gobierno Y contra los abogados Sergio Augusto González Y Diego Álvarez Betancur Bien y tenemos más información Para todos ustedes Que construir capital de vida Sea tu único interés Paga tu impuesto predial sin intereses Hasta el próximo 30 de junio de 2017 Consulta más información En www.barranquilla.gov.co Alcaldía distrital de Barranquilla Bien y con esta información Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con mucho más Estás viendo Las noticias Deslimítate Ahora en Tigo Todos con Smartphone Esta semana llévate un Huawei P9 LightSmart Con un gran descuento Ven ya por el tuyo Y pasa tatillo Estás viendo Las noticias Por la cebra Por fuera de la cebra Elige el camino de la vida Utiliza las cebras y los puentes peatonales Alcaldía de Barranquilla Capital de vida Bonnie Cepeda en Barranquilla Este 30 de junio La cita es Entrucupay Artista invitado Eddie Rodríguez Para información sobre la boletería Llama al 310-626-7046 O 319-254-2807 Súbete al bus En estas vacaciones En Expreso Brasilia Viajamos con tus sueños Adquiere tus tiquetes En www.expresobrasilia.com Vigilada superintendencia De puertos y transporte En la Universidad Metropolitana Tenemos las inscripciones abiertas En www.unimetro.edu.com Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Por el Puente Peatonal Por fuera del Puente Peatonal Elige el camino de la vida Utiliza las hebras Y los puentes peatonales Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Gracias por continuar con nosotros Y tenemos más para ustedes Recuerden el caso del señor Guillermo Mola El paciente renal de Comeba EPS Que estaba solicitando un traslado A una clínica Que tuviera nefrología Pues aún está a la espera Que Comeba EPS le responda El caso de Guillermo Mola El paciente renal Que no ha sido trasladado A una clínica Donde haya nefrólogo Aún no ha sido resuelto Por Comeba EPS Hoy está aquí En esta habitación Y las cámaras de las noticias Es su única herramienta Para denunciar públicamente La negación de Comeba EPS A trasladarlo Tengo 34 días De estar en la clínica Merced Esperando una revisión De Comeba Para una clínica Donde haya nefrólogo Y urólogo Una y otra vez La respuesta que según denuncian La auditoría de Comeba Es que ninguna clínica Quiere recibir a los pacientes De Comeba EPS Porque no han pagado Los dineros que les adeudan Ya estoy desesperado Y pido por favor Que me ayuden Que Comeba Se ponga la mano En el corazón Y no jueguen Con mi salud Mañana Guillermo Tiene cita con el nefrólogo Y será trasladado Hasta el consultorio Del médico Sin embargo Lo que solicita Es tener una mejor atención Ya que según explica Las urgencias Que ha tenido Han sido tratadas Por los médicos Generales de la clínica Y en algunas ocasiones No se atreven a tratarlo Esperando que Comeba Autorice Una valoración De algún nefrólogo Y la señora Sara Por fin Después de 20 días Ya pudo hacerse Sus diálisis Ya le fue reinstalado El servicio De energía eléctrica En la casa De la señora Sara Después de 20 días Por fin Hubo energía eléctrica Aunque hoy En horas de la mañana Cuando la visitamos Aún el servicio No había sido restablecido En horas de la tarde Vía telefónica Supimos que Electricaribe Por fin había acudido A solucionarle el problema La señora Sara Por fin Podrá realizarse Las diálisis Que le corresponden Tres veces por día Ya que padece De una insuficiencia Renal crónica Y esta es la única Forma con la que Por el momento Puede garantizar su vida Este derecho Se le había vulnerado Cuando pasaban 20 días Y aún estaba sin luz Luego de una falla eléctrica Pilar Bustamán De las noticias Un compromiso Con la verdad Tantos casos Que hemos conocido De pacientes renales Nos llevaron A consultar A nefrólogos Sobre si es que Ha aumentado El número de pacientes Con esta enfermedad Resulta que sí La Es alarmante Las cifras Que se calculan Para el año 2030 Donde aseguran Que 60 millones De personas En el mundo Van a padecer Insuficiencia Renal crónica Cada vez más pacientes Son detectados Con insuficiencia Renal crónica Los métodos De diagnóstico Han ayudado A la detección Y según explica El médico internista Nefrólogo Adolfo Pertuz Los pacientes jóvenes Están siendo cada vez Más propensos Aquí los riesgos La obesidad sola Como tal Produciendo un efecto Deleterio en el riñón Para producir La enfermedad Renal crónica Como la hipertensión Y la diabetes ¿Qué factores Pueden desencadenar Que sus riñones Colapsen? Si usted consume Un grupo de medicamentos Como los llamados AINES Si no toma Buen líquido O sea usted tiene que Mantener un estado De hidratación Tiene que evitar También los medios De contraste Hay frenar la boca Es decir Hay que hacer una restricción De las proteínas Y por ende La sal Hidratarse es fundamental Y un remedio casero Puede salvarle la vida Si ya es un paciente Renal No consuma Cloruro de magnesio Pero si es hipertenso Ojo Les ayuda A mejorar Su manejo De hipertensión arterial Lo mismo Que los pacientes Que consumen calcio El bicarbonato ¿Por qué el bicarbonato? El bicarbonato Hace parte integral De nuestro organismo Y ayuda a mantener Un estado de equilibrio En el pH sanguíneo El consumo diario El consumo diario De muy pequeñas dosis De bicarbonato Puede ayudarte A mantener un buen Estado de hidratación Y con eso Mantiene un buen Estado funcional Hidrátese Haga ejercicio No consuma comidas Chetarras No se exceda Con el consumo de sal Evita la obesidad Prevenga la diabetes Si la hipertensión Y sus riñones Se lo agradecerán Hay que cuidarse Y tenemos información De última hora El obrero de la Drummond Que había desaparecido El pasado domingo Después de sufrir Un accidente Fue hallado Su cuerpo El día de hoy Leo textualmente El comunicado de prensa De la Drummond Drummond limitada Informa que el cuerpo De nuestro empleado Germán Darío García Araque Quien sufrió un accidente En la noche del domingo 18 de junio Fue hallado el día de hoy Reiteramos nuestras Más sentidas condolencias A la esposa Hijos Madre Hermanos Y demás familiares De Germán Así como a sus amigos Y compañeros De trabajo Lamentable entonces La información Y un poco de aliento Para que la familia Pueda hacer el luto Vamos con más información Y le doy el paso a Liliana Lamentable Gracias Pilar Y hasta ahora Un mensaje importante Para ustedes Que construir capital de vida Sea tu único interés Paga tu impuesto predial Sin intereses Hasta el 30 de junio De 2017 Consulta más información En www.barranquilla.gov.co Alcaldía distrital de Barranquilla Bien Hoy se entregó Ante la Fiscalía Seccional de Bolívar El inspector de policía De la Comuna 12 Alfonso Ramos de León Vinculado a la investigación Por el desplome Del edificio portal De Blas de Leso 2 Donde murieron 22 obreros Y otros 21 resultaron heridos Después de 16 días De estar huyendo De las autoridades Se presentó esta mañana Ante la Fiscalía General De la Nación Seccional Bolívar El inspector de policía De la Comuna 12 De Cartagena de Indias Alfonso Ramos de León Vinculado a la investigación Por el desplome Del edificio portal De Blas de Leso 2 Donde murieron 22 obreros Y otros 21 resultaron heridos Sobre Ramos de León Pesaba una orden De captura emitida Por el juzgado Cuarto penal municipal Por los delitos De urbanización ilegal Y uso de documento falso La investigación por la tragedia Deja hasta el momento Cuatro personas judicializadas Familiares de las víctimas Claman justicia Los que aquí murieron Eran personas que llevaban Soluciones dignas A su proyecto de vida A su núcleo familiar Y eso es lo que nosotros Queremos hoy Que se restituya ese derecho Que fue violentado Y vulnerado Las audiencias De legalización de captura Imputación de cargos Y solicitud de medidas De aseguramiento Se realizarán En las próximas horas Bien y tenemos Más información aquí Para todos ustedes En las noticias La noticia del momento Precisamente En el departamento Del Atlántico Es la elección Del señor Carlos Prasca Como el rector De la Universidad Del Atlántico Las noticias Tuvo acceso A esta información Y está allí mismo En su momento De posesión Como nuevo rector De la Universidad Del Atlántico Con el gobernador Eduardo Verano En compañía de su familia Está Fabián Lesmes Nuestro compañero De las noticias Fabián Hola buenas noches Así es Precisamente Me encuentro En este momento En la gobernación Del Atlántico En donde hace pocos minutos Fue escogido Carlos Prasca Como rector De la Universidad Del Atlántico Me encuentro En este momento Con la ministra De educación Janet Líja Ministra Bienvenida Bueno no Muy contento Con esta posibilidad De tener un rector En propiedad De la Universidad Del Atlántico Estuvimos un muy buen Consejo superior Y finalmente Logramos esta decisión Ministra Pero usted hace pocos minutos Decía que usted había estudiado Minuciosamente la hoja de vida De los tres aspirantes A la rectoría De la Universidad Del Atlántico ¿Por qué se decidieron Por Carlos Prasca? Mire En efecto Hicimos una revisión Hicimos las entrevistas Del caso Y conocimos a cada uno De los candidatos Y la decisión Se toma Por muchos elementos Pero en particular Quiero resaltar Dos elementos De la hoja de vida De Carlos Prasca El primero Es que tiene experiencia En el manejo De una institución De educación superior Estuvo 12 años En el ITSA 12 años En que pudo demostrar Que un trabajo juicioso Con gerencia efectiva Logra resultados adecuados Pero también Siendo secretario De educación Del Atlántico Es una persona Que conoce El sistema educativo Y que creemos Que todo ese conocimiento Puede estar al servicio De la universidad Ahí lo más importante Es que esta universidad Salga adelante Cumpla el papel Que está llamado a cumplir Como parte del desarrollo De la ciudad Del Atlántico Y que básicamente Sea un líder regional Que es lo que queremos todos Que cumpla y que sea Ministra Gracias por haber estado Con nosotros Y también nos acompaña En este momento El gobernador del Atlántico El doctor Eduardo Verano Gobernador Después de 5 sesiones Por fin Hoy tenemos nuevo Rector de la universidad De la universidad Yo creo que En casi yo diría Que es un tiempo récord En 60 días Porque nosotros Tenemos aquí ya El registro Y nosotros recibimos La notificación Por parte del tribunal El obedezcas Y cumplas El 21 de abril O sea que nosotros Nos tomamos Prácticamente 60 días En tomar una decisión Definitiva Con respecto al rector O sea que yo creo que El consejo superior Ha funcionado Ha hecho su tarea Lo ha hecho De una manera Ordenada Ha habido discusiones Como es lo normal Pero yo creo que Finalmente se ha tomado Una decisión Gobernador ¿Cuántos votos Obtuvo Carlos Prasca? 5, 3 y 1 5 Prasca 3 Castillo Y 1 Matar Gobernador Gracias por haber Estado con nosotros Es la información Que por el momento Les puedo entregar A ustedes Desde la gobernación Del Atlántico En donde Carlos Prasca Fue elegido Como nuevo rector En la universidad Del Atlántico Continúen ustedes Con más En estudio Gracias Fabián Por toda la información Desde la gobernación Y hasta ahora Vamos con más Información comercial Desde Cartagena Hola buenas tardes Estamos desde Cartagena de India Saludándolos Desde el centro De experiencia Boca Grande Para presentarles La fibra óptica Movistar Que te permite Conectarte más Rápidamente a la internet Me acompaña Simena Mora Gerente regional De Movistar Caribe Con ella vamos a hablar Sobre las ventajas Que ofrece esta fibra óptica Doctora Simena Buenas tardes Buenas tardes Definitivamente 100 megabits por segundo Es la velocidad Que necesitan los cartageneros Hoy para tener El mejor de los entretenimientos Y la mejor experiencia De navegación Navegación de alta velocidad Juegos en línea Conexión a internet De alta velocidad Películas De alta definición Música En streaming Juegos Todo lo que un hogar Quiere para el entretenimiento No se queden Sin disfrutar La fibra de Movistar Son 100 megabits por segundo Que van a tener ustedes La oportunidad De tener en Cartagena Muchas gracias a la doctora Simena Mora Recuerde que una familia Movistar es una familia Feliz No busques más Desenrédate Movistar está la solución Lili vamos a una nueva Pausa comercial Pausa Ya vienen los deportes Aquí en las noticias Estás viendo Las noticias Ahora en Coac Hay más jeans Y nuevos diseños Para todos tus momentos Puedes conseguirlos Desde 59,900 Compra en Coac Coac me queda Vende Compra o arrienda en un Ahora publicas O contactas Más rápido Y fácil Con nuestra app Descárgala Es gratis O ingresa Desde tu computador O tablet A fincarraíz.com.co Busca si encuentras Publicas tu inmueble Y te llaman Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias A las calles Volvorientas Donde aprendió A patear un balón Carlos Baca Regresó hoy Como homenajeado En su natal Puerto Colombia Al recibir Una calle Y un parque Con su nombre Orgulloso De ver Estas calles Lindas Invitar A mi barrio A la gente A la guacha Que la siga cuidando A todos Porque no es solo Esta calle De Carlos Baca Sino De todos ustedes Resaltándole Ese nombre En alto Que ha colocado De nuestro municipio Y por ende Nos corresponde Humildemente Colocar El nombre De él aquí Al parque Y a la calle Que lo vio nacer Que lo vio crecer El goleador Del Milan Reconoció Que no tuvo Una buena temporada Y aseguró Que aunque tiene Ofertas De otros clubes Su presente Es el equipo Rosonero No puedo darme El lujo De estar En banca Y estar esperando Quiero jugar Y tengo que hablarlo Bien con el entrenador En este momento Soy propiedad Del Milan Y bueno Hay que respetar eso Baca se mostró feliz Por las gestiones De Junior En conformar Un equipo Competitivo Para el segundo semestre Lo que quería La afición Era lo que queremos Todos los hinchas Que la directiva Haga los esfuerzos Que están haciendo ahora Y ahora esperamos Que la hinchada Ya lo mostró Que va al estadio Cuando los directivos Hacen el esfuerzo Un Junior Que pinta fuerte Y que ilusiona Ahora falta Que las piezas Engranen bien Y que se ponga A funcionar El mejor Junior Y que nos regalen Primero la octava estrella Que es lo más importante Y así como Teo Gutiérrez Carlos Baca Espera algún día Volver a vestir La camiseta roja y blanca A la que tanto cariño Le guarda Pero por ahora Son muchos sueños Los que tiene Por cumplir en Europa El boyacense Nairo Quintana Asegura que Chris Froome Es el gran favorito Para ganar la competencia Más importante Del ciclismo En el mundo Pues el británico Llega al 100 A la competencia Justamente Froome Contará con el otro Colombiano Sergio Luis Henao Como coequipero Para ayudarla A conseguir su título Número 4 En el Tour de Francia A Henao Lo acompañarán También los españoles Miquel Landa Y Miquel Nieves Ocho fechas De suspensión Dispuso la asociación De fútbol chino Para el jugador Brasileño Oscar Tras provocar un pleito En el encuentro Que disputaba su equipo El Shanghai En la Superliga El jugador Agredió con el balón Al futbolista Oponente Esto causó El atarcado Entre ambas escuadras El volante También tendrá Que pagar Una multa De 6 mil dólares Gana uno De los cinco Viajes dobles Para ver jugar A la selección Frente a Brasil En Barranquilla Ingresa a Servientrega Y Laselección Punto com Y entérate como Servientrega Logística oficial De la selección Colombia Aplica términos Y condiciones Muy buenas noches Y bienvenidos Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Barranquilla se convierte Cada día más En una ciudad Incluyente Y esto queda demostrado Con el primer encuentro De intérpretes de señas Respondiendo a las necesidades Que tienen los intérpretes De la región Caribe Se realizó el pasado miércoles En la ciudad de Barranquilla El primer encuentro De intérpretes De lengua de señas Colombiana El propósito También es Llevar cualificación Hemos traído Expertos internacionales De cuatro países Con el propósito Para que todos Podamos darnos cuenta De cómo va nuestra profesión El evento Fue realizado Como parte del proceso De preparación En la inclusión De la comunidad Con diversidad funcional En el año 96 Se reconoció Legalmente La lengua de señas En Colombia Como un idioma Para que la comunidad Sorda lo pudiera utilizar A partir de ese año Las personas sordas Pudieron ingresar Procesos educativos Y se llevó a cabo La apertura De la Galería Plaza de la Paz Por parte De la Gobernación Del Atlántico Y la Secretaría De Cultura Fomentando las distintas Expresiones artísticas En el Departamento Del Atlántico Se inauguró En Barranquilla La Galería Plaza de la Paz Un espacio diseñado Para los amantes Del arte y la cultura Un espacio cultural Supremamente importante Y nos parece importante Que toda La gente Del Departamento Del Atlántico Venga aquí A la Plaza de la Paz A este escenario A donde tenemos ahora Toda clase De actividades culturales El lugar Abierto para todo público Brindará nuevas alternativas De interacción Con nuevas experiencias Este espacio Lo que queremos Es poder brindarle A los atlanticenses Un sitio Donde puedan Digamos Experimentar el arte Un sitio Además cercano Central Para las personas Y que va a tener Un movimiento Y una oferta Cultural diaria De esta forma La Gobernación Le apuesta a la cultura Con la construcción De un espacio Que dignifique El trabajo De los artistas Del departamento Y seguimos Con más información Del entretenimiento En el marco De la celebración Del Día del Abogado Se realizó En Barranquilla En el Museo Bibliográfico Bolivariano El lanzamiento Del libro Tejiendo la Paz Recuperación De los Derechos Humanos La obra Que surge Como recopilación De tesis De varios abogados Enfatiza la importancia De la defensa judicial Para el desarrollo Del postconflicto Hoy estamos aquí Presentes Porque Vamos a lanzar El libro Que se Nació Desde el mes De noviembre En una seminaria Que se hizo En la Escuela En la Universidad 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 Este libro Dirigido a los amantes De la historia Se encuentra disponible Desde ya En todas las librerías Del país Basurto All Star Llegó a las noticias Promocionando su nuevo Sencillo llamado Hola Hola Quiero saber Cómo estás Quiero saber Basurto All Star La agrupación Cartagenera Aparece con su nuevo Sencillo Hola Un éxito romántico Pero con su toque caribeño Que los identifica En todas sus canciones Promocionando Nuestra nueva canción Que se llama Hola Una canción Que quisimos Variar Pues un poco El estilo Que ha venido manejando Basurto All Star Hola cuenta Con su videoclip Oficial Que fue grabado En su tierra natal Cartagena En el mercado De Basurto Bajo un concepto Que se llama Pues Construcción Realmente Reconstrucción Lo que hicimos Fue Bueno El director El productor Del video Fue reconstruir Muchas de las partes Del mercado Basurto Donde se desenvuelve La historia De este video Además La agrupación Será la banda sonora De una película Colombiana La participación En una película Colombiana Con artistas colombianos Se hizo aquí En la costa En Santa Marta Miami Y Bogotá Se hizo la película La banda asegura Que aunque la canción No es igual A las que ya habían hecho Seguirán produciendo Canciones con ritmos Afrocaribeños Un artista venezolano Que se llama Frank Y Fromm Le hizo La parte Del espeluque A la canción Para no perder Esa parte Al final De la champeta Que es un poco Más movida Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias Por elegir Nuestro compromiso Con la verdad Hasta mañana Gracias Lucía Por la información Del entretenimiento Aquí en las noticias En otros temas En vídeo quedó registrado La captura De los tres delincuentes Que ayer asaltaron A un hombre Que había retirado Una gruesa suma De dinero De una caja de cambio Tal como lo anunciamos Oportunamente En nuestra emisión anterior El vídeo aficionado Muestra el momento En el que miembros De la policía Por ayuda de la comunidad Y la propia víctima Capturan a los tres delincuentes Que minutos antes Intentaron asaltar A un ciudadano Luego de que retiraron Una gruesa suma de dinero En una caja de cambio En la calle 76 Con carrera 48 En el vídeo Se observa Como la víctima Interroga a uno De los delincuentes Para que le diga Quien le dio información Sobre el dinero Que se llevaba Según información De la policía Esos delincuentes Harían parte De una banda De ruleteros Al servicio De una estructura Delincuencial Que se dedica A robar En el sector Del norte De la ciudad Según la policía Con la restricción Del parrillero En el cuadrante Del norte Los delincuentes Cambiaron su modus operandi Nosotros en el tema De capturas En este momento Tenemos aproximadamente 740 capturas Por hurto Tenemos una disminución En el hurto A personas En el hurto A residencias Y un incremento En las capturas Por porte ilegal No obstante A la denominada Atracadera En diferentes sectores De la ciudad La policía Ha dicho Que no bajará La guardia Y continuará Con las capturas De esos delincuentes En las últimas horas Se reportó En otro procedimiento Que unidades De la policía Del cuadrante De la carrera 38 Con calle 50 Del barrio Rosario Lograron la captura De un presunto Integrante De la banda De los Pepes La cual Había sido desarticulada El pasado 16 de marzo Y se les indican De varios hurtos Homicidios Y extorsiones Desariculada Tusen ges Tras O Gracias por ver el video.